Amiga mía Hola, me llamo Bianca de la clase de Jams Os voy a hablar de Juan Clemente Gómez Que ha escrito el libro que se titula Chiuso Y nació en Valencia el año 1948 Desde 1971 empezó a ser profesor de primaria Y también escribía libros También se dedica a la promoción de teatro escolar Y a la narración oral En los últimos 30 años ha publicado cerca de una veintena de obras Y Tras, Tras, Cucu, Tras es su segundo libro de poemas Ha escrito más libros como Tras, Tras, Cucu, Tras, por supuesto Poemas de la Oca Loca Arroz con Leche y Chiuso Y el diario de Lolo Que es su primer libro publicado Que ha escrito y que se publicó el día 23 de febrero De 1981 Hola, me llamo Iker Soy de la clase de Jams Y os voy a presentar el libro de Peter Pan de Jerónimo Stilton A mí este libro me gusta mucho Jerónimo Stilton es el seudónimo de Elizabeth Adami Que nació en Milán en 1958 En la colección de Jerónimo Stilton Va de que Un Que es un Ratón muy aventurero Y su Y su familia lo obliga a ir a aventuras Elizabeth Adami Es de estatura normal Y tiene el pelo corto Los libros que Los libros que hace Se traducen a 20 lenguas aproximadamente Las colecciones más importantes Son las del reino de la fantasía Y del viaje del tiempo Y también hace libros de Bueno, hace escrituras de libros O de pelis Y ya está Hola, me llamo Alex Batista Ustedes voy a la clase de Jams En la Escuela Andorrana Escalde en Gordain Tengo 11 años y voy a quinto Hoy os voy a hablar del autor Y también la biografía del libro El Edward Pacart El escritor del libro Nació al 28 de septiembre del 1843 Y murió Al 11 de abril de 1932 Edward Pacart vivía a Estados Unidos Él creó los libritos rojos Crea tu propia aventura Que desarrollaron La lectura Que a tanto nos gusta Y fue el libro más popular de todos O sea, fueron los libros más populares De los años 80 En aquellos años Y entonces Edward Pacart Así También creo el libro que yo tengo Que se llama La máquina de realidad virtual Y se trata Depende De cómo Escojáis Vuestra propia aventura Buenos días Me llamo Aya Voy a quinto En la Escuela Andorrana De Escalde Voy a la clase De relámpagos Hoy os voy a hablar De la biografía De Antoni De Sain Que escribió El famoso libro De El Principito Antoni De Sain Nació En el 29 de junio De 1900 En Lyon En Francia Su fallecimiento Fue el 31 de junio De 1944 Él fue un escritor Y un aviador Francés Autor de la famosa Obra El Del Principito En su infancia Fue un niño feliz Hasta que su padre Orientó Hacia las Artes Y la Arquitectura Se hizo piloto Cuando Estaba Cumpliendo El Servicio Militar En 1921 Murió En el Accidente De avión Porque el Motor Ya no Funcionaba Encontraron En el Encontraron En el mar Y encontraron Una Pursera Suya Que decía Su nombre Y quien Hizo La Pursera Y muchas Gracias Por escucharme Y Ayer Hola Hola Me llamo Joel Y soy De la Clase De Jams Y Os voy A hablar De Purificación Menia Que Vivió En el No Nació En el 16 Del 9 Del 1965 Y estudió Solamente 14 Años Lo Que Le Más Gustaba De Su Vida Era La Naturaleza Pasear Por el Campo Con Sus Hijos Y Observar Los Insectos Ella Escribió Un libro Muy Importante De La Bruja Del Chocolate Que Tuvo Mucho Éxito Pero Este También Tuvo Mucho Éxito Y Gracias Por Escucharme Y Gracias Hola Me llamo Jessica De Escuela Andorrana De Escuela Andorrana De Escaldes En Bordaño Os Explicaré La Biografía Del Escriptor Del Niño Del Palo Del Palo De Fuego Se Llama Miguel Ángel Rodríguez Bajón Le Edico El Libro A Clara Y A Álvaro Y Con Ellos A Todos Los Niños Que Aman Saben Las La Naturaleza Te recomiendo este libro porque es muy interesante, habla de la naturaleza. Buenos días, me llamo Adrià, de la clase de Jams, y hoy os voy a presentar la biografía de Marisol Ortiz de Zarate. Nació un 22 de abril de 1960, en un piso de Victoria. Parece extraño, pero en el colegio no le gustaba ni leer ni escribir. En 1976 estuvo en una biblioteca pública de provincia de Victoria. En el año 2000 puede emprender su ruta hasta el camino de escritora y la vida no se lo pone difícil. En 2002 ya vio su primera obra publicada en los Enigmas de Leonardo para un público adolescente. Y en 2011 dio charlas en colegios, en instituciones y compaginados. Desde 2015 trabaja en el taller de escritura infantil y juvenil para adultos del programa ZIPA, en el ayuntamiento de Victoria y García. Y ha escrito varios libros como Las lágrimas de la matriz Oscar y Una historia perdida. Hola, me llamo Edith y os voy a explicar la biografía de Henriette Bichonnier, del regreso del monstruo peludo. Henriette Bichonnier es una escritora francesa de literatura infantil. Nació el 27 de junio de 1943. Es profesora de inglés, fue profesora de inglés en 1969 en Saint-Étienne. Se inclinó a periodista para revistas feministas en 1971 y en París. En 1972 empieza a escribir historias con François Bourgeron. Su prioridad fue la lucha contra el analfabetismo y el analfabetismo funcional. Ganó un numeroso premio como el Bernard Berzel en Bruselas, en Bruselas, Bélgica. Partidaria de los derechos humanos y de la ecología. Hola, me llamo Alexia de la clase de Jams y os voy a leer la biografía del autor Luis Munro Folley, que ha hecho el libro Al ladrón dice el gato. Luis Munro Folley nació el 22 de octubre de 1933. Es un escritor canadiense que se trasladó a Estados Unidos. Ahí nació como Luis Munro. En la década de 1960 trabajó como corrector para un número de estaciones de radio. En 1957 se casó con Donald Folley. Si queréis leer este libro es para a partir de 10 años. Y si queréis leer más libros de aventuras y misterios como este, la colección se llama Misterio Montena. Gracias por haberme escuchado. Hola, me llamo Eric. Os voy a explicar la biografía de Emilio San Juan, que escribió el libro de Carlos Baza Calabaza. Emilio San Juan nació en Madrid el año 1948. Durante muchos años ejerció como profesor de EGB, especializado en las áreas de expresión en diversas regiones españolas y desde hace 10 escribe para niños. Cuenta en su haber que varias publicaciones, entre ellas Carbonilla, a través de sus obras intenta fomentar en el niño el sentido crítico y la aparición de los valores humanos. Su gran éxito, sin gran duda, es Carlos Baza Calabaza. Gracias por haberme escuchado. Hola, me llamo Erika y hoy os voy a leer la biografía de John Connolly, que escribió el libro Las puertas del infierno. John Connolly es un escritor irlandés, exactamente de Dublín. Nació el 31 de mayo de 1986, tiene 48 años. Su lengua materna es el inglés. Connolly trabajó como periodista, camarero, funcionario de gobierno local y dependiente en Harrods. Tras licenciarse en inglés por el Trinity College de Dublín y obtener una maestría en periodismo, pasó cinco años trabajando como freelance para The Irish Times. Pronto se cansó de la profesión y decidió pasar a escribir ficción, pese a lo cual todavía sigue publicando artículos periódicamente, entre los que destacan sus entrevistas a otros escritores consagrados. El primer libro de Connolly fue Todo lo que muere. Sus novelas entran dentro de la novela negra y la novela policial. Gracias por escucharme. Hola, me llamo Gonzalo, voy a clase de Jams y voy a leer la biografía Eduardo Pacardo. Eduardo Pacardo nació en Intintón, en el estado de Nueva York en 1931. Se graduó en Derecho y ejerció como abogado antes de dedicarse a la literatura. Eduardo Pacardo creó los libritos rojos. Elige tu propia aventura que amenazaron nuestra infancia y que a tantos iniciaron en la lectura. Esta colección fue la más exitosa de la literatura infantil en los 80 y fue traducida a 38 idiomas. Hola, me llamo Paul y voy a explicaros la biografía de Oscar Wilde, el escritor del libro El fantasma de Canterbury. Oscar Wilde nació en Dublín en 1854 y murió en París en 1900. Oscar Wilde era escritor británico, hijo del cirujano Willy Wiles Wilde y de hijo escritor Johanna Elgin. Tuvió una infancia tranquila. Oscar Wilde combinó los estudios universitarios con viajes en Francia. En 1883 hizo amistad con algunos escritores de la época. En 1884, un año después, contrajo matrimonio. Tuvieron dos hijos. Después de un tiempo empezó a escribir, hasta que un día publicó El príncipe feliz. A la gente le gustó tanto que Oscar Wilde empezó a publicar más obras. Una de ellas es El crimen de la Art Artur. Wilde solo hizo una novela que se llamaba El retrato de Dorian Gray. El 27 de mayo de 1895, Oscar Wilde fue condenado a dos años de prisión y trabajos forzados. Enmigró a París hasta su muerte. Gracias por escucharme. Soy Rodrigo, de la clase de Jams. Os voy a leer la biografía de Mary Shelley. Mary nació en Londres en el año 1797 y murió en 1822. Con 19 años se casó con Mary y se fueron de viaje. En ese viaje empezó a escribir, consiguió publicar una novela muy conocida en todo el mundo. Frankenstein, que ha sido traducida en varios idiomas y también ha pasado a televisión. Murió en Italia en 1822. Espero que os guste. Gracias por escucharme. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!